Bueno amigos, y acá estamos, el momento de hablar un poco del teatro con May. ¿Cómo estás, May? ¿Cómo va, Andrés? Muy bien. En un día de invierno, directamente. No, 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 vinimos adentro porque tenía un frío terrible y todavía no está en su estufa. Pero en marzo, con 10 grados, es una locura. Además, lo proyectual es lo que nos mata, lo que va a ser julio, si así es marzo. Claro, yo pensaba lo mismo, si ahora hace 9, en julio, ¿dónde estamos? Nos abrazaremos fuerte. Nos abriremos. Acá la bancamos, bancamos toda la pandemia, Urbana Play, ahí afuera. Con Liliana, sí. Con Liliana, falta Liliana. Sí, no, igual sí, el techito está perfecto. Y aparte acá, nuestra invitada acaba de decir qué hermosa que es la radio. Y es verdad, es hermosa. Bien, bien. ¿Nunca había venido? No, nunca había venido. ¿Por qué no la invitamos nosotros? No sé, ¿qué pasó? Sí, nunca fui con la invitada. Pero bueno, chicos, siempre hay una primera vez, chicos. Igual May trae muchos mejores invitados que nosotros. Eso está claro. Eso ya se sabe, se sabe. Gran productora. Lo mejor que conseguimos nosotros fue Franchella recién por Zoom. Muy bien, sí, lo vi recién por Zoom. Sí, pero por Zoom. No, por Zoom. Bueno. Es especial, me parece, mirá. Mirá, vos traes presenciales para tu columna. Es impresionante. Cuando tenemos teatro, nos acostamos tarde, igual acá está, mirá, divina. Bueno, presentala. Actúa bien. Actúa espectacular. ¿Es buena gente? Re buena gente. ¿Te divertís con ella? El teatro está en desnudo y dije, ay, mañana la tengo a... Y todos me dijeron, ay, qué divina, qué buena compañera. Y compartimos un íntimo amigo, Sebastián Moverdoy, que está en España. Una gran actriz, gran actriz, gran comediante. Y para mí como actriz es una gran actriz, sobre todo porque compone. Para mí cuando el actor o la actriz compone y le hacen personajes y corren riesgos, me parecen maravillosos. Así que está con nosotros, Mercedes Funes. ¡Qué presentación! ¿Cómo estás, Mercedes Funes? ¿Bien? Muy bien, acá. Te sigas fascinada con este espacio hermoso. Este es tu espacio, aparte de esto. Gracias. Gracias. Y ahora es para vos también. ¿Recordás cuando las radios eran cajas muy chiquititas, acumuladas? Claro, claro. Siguen siendo, algunas radios siguen siendo chiquititas. Como los cosos de las hueveras esas. Exacto. Acá abajo. Sí, acá hay. Si tocas ahí, ahí. Sí, sí, sí. Son bastante útiles, chicos. No perdimos a las hueveras que son necesarias. No, y también hay radios que son más chiquititas con menos presupuesto, chicos. Bueno, eso sí. Nosotros somos millonarios. Lleva un poco la charla vos porque sé todo, Mercedes. ¿Sabés todo, Mercedes? No, bueno, yo quiero decir que Mercedes, yo siempre traigo cosas que yo veo y siempre hablamos de eso. Ah, yo sé todo de verdad, ¿eh? No es ironía. Sé todo de verdad. No, ya sé porque la invitaste mucho a PH. Pero en este caso, Mercedes está haciendo, además de la serie que acabo de decir que soy muy fanática, empecé a verla el lunes, el primero de nosotros, Genia. Básicamente está acá porque está haciendo una gran obra de teatro con Nico Cabré y con Carlitos Portaluppi en Calle Corrientes. Veníamos hablando de eso, de toda la cantidad de cosas que hay, pero ellos la vienen rompiendo y nos puede contar un poco de la voz. ¿Qué? La de Miguel Sánchez, que es un joven profesor de filosofía que se ha abandonado por su novia, Pablo, y vive los primeros seis meses en ese abandono. Su canalista regía Miguel en la diversa estapa de tratamiento, marcando su particular humana ironía en la parísa terapéutica, ¿era esa? ¿Ves que sabés todo? ¿Ves que sabés todo? Fuiste a hacer la verdad. ¿Sabía si era eso o la otra? Buenísimo. Sí, es exactamente todo eso. Me duele una mujer. Me duele una mujer en la parísa terapéutica. En el multiteatro Comafi. En el multiteatro, perdón. Viste que hay dos multiteatros. Sí, sí. Tenemos uno que es el que está en Corrientes y Talcahuano, donde estamos nosotros, y el multitear barís que es el otro que se está en Corrientes, del otro lado del obelisco. Del otro lado del obelisco, claro. O sea, estamos en el Corrientes y Talcahuano. Ahí en el multiteatro con Nico Cabré, con Carlos Portaluppi, como bien dijiste, también está Facu Calvo, el hijo de Carrín. Ah, me encanta, me cae re bien, Facu. Sí, es un personaje hermoso. Además es un personaje que no es que él quiere ser Carlin, porque imagínate que sos el hijo de Carlin, es como el divino, él hace la suya. Me cae, Facu. Vive en su planeta Facu Calvo, que es hermoso el planeta. Ah, es un planeta que... Es un planeta que es muy divertido. Sí, sí, sí. Y bueno, estamos ahí haciendo esta comedia de Manuel González Gil, que es uno de los directores más copados y megas de todo, todo. Cuando íbamos a ensayar a la casa de Manuel, tiene como, no sé, siete paredes todas forradas de todos los afiches de todas las obras que hizo. Hizo mucho, claro. Muchas, todas, no sé, todas. Y esta obra, aparte, es escrita por él. Entonces es como un hijito, ¿viste? Porque la... bueno, la viene deseando y la viene armando hace mucho tiempo. Y es una comedia que básicamente lo que trata es sobre el desamor. Este hombre, Miguel, es el personaje de Nico Cabré, es abandonado, va, abandonado, terminó una relación. Ella le dijo, listo, hasta acá, terminamos. Y él como que... No puede soltar. No puede, está así como corazón partido y anda llorando por todos los rincones. Y bueno, la obra es una especie de parodia de lo que es este momento, viste, en el que sentís que estás desgarrado y no podés con tu vida. Y bueno, en realidad, sí, siempre. A todos nos ha pasado. Obvio. Obvio, chicos, a todos nos pasa. ¿A vos te pasó, Bebe? Permanentemente. Permanentemente. Todo el día. Me bajé para que no me pase más. Hace unos meses que estoy tranquila para evitar esa situación. ¿Tiene abstinencia de sentimientos? Sí, sí. Qué difícil igual. ¿A vos te pasó? Todo el tiempo. ¿A todo el tiempo no pasa? Bueno, casi... A todo el tiempo no. A desgarrar la separación así, no. Todas las separaciones me... Si pasa todo el tiempo, tenemos que hacer una autopilita. Todas las separaciones me desgarran. Sí, 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 sí. Yo iba a ser. ¿A vos estás separada, no? No. Ah, bien. Te vivió también. Sí, sí, pero todas. No importan los matices y todo lo demás, pero es como, ¿viste? Adelgazás o engordás, o te cae el pelo, o no sé qué. Siempre, ¿viste? Además, todo te afecta. No sé, te agarran... ¿Cómo te pinta a vos? ¿Cómo te atacas? Por ejemplo, a mí, cuando me tengo una separación, automáticamente... ¿Bris et chons? ¿Bris et chons? ¿Viste? ¿Bris et chons es helado, tirado en la cama? No, no. Yo automáticamente empiezo a estudiar un idioma, hago actividades. Ah, bien, igual. Activo muchísimo. ¿Cuántos idiomas hablas? 32. Sos polílota, ¿no? Sos polílota. Sí, sí, yo también activo, pero me pongo como a leer mucho, o si puedo siempre me voy de viaje o me voy sola, hago como así. El de viaje ayuda, porque te separás de lugar. Muy Julia Roberts, ¿viste la película esta? Rezar a mano. Hago todo el cliché del rezar, comer a mano. Ahora, más allá del sufrimiento en sí, ¿disfrutás un poco del estado de melancolía, con esa cosa medio masoquista que uno tiene de mirarse desde afuera y decir como que, mirá, qué bello este sufrimiento? Hay una parte que mi actriz, claro, registra momentos. Lo pide, lo pide. Ah, como te vas guardando en el archivo. Claro, estoy ahí y estoy ahí y digo, ah, mira, ah, este sentimiento. Ok, guarda, 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 guarda. Y después volvés ahí cuando lo necesitas. No, no vuelvo a la situación, yo no actúo pensando. Sacás del cajón. Claro, sí, sí, no actúo pensando en cosas personales. Como la memoria emotiva se adicta. No, no sirve. A ese momento no. Pero sí la emoción la tenés identificada. Pero hay algo de reconocer lo que te pasa, ah, mirá lo que me pasa en el cuerpo o lo que me pasa, ok, así se siente esto, listo, entonces lo guardo más o menos. Ah, es como, eso dicen que los esquimales ven varios tipos de blancos distintos donde nosotros solamente vemos nieve. Digo, vos ves tipo varios tipos de tristezas. Ponele, claro, una cosa así. No sabía lo de los esquimales, qué interesante. Harry. Eso dice. Ay, Harry, Harry esos datos, lo amo. Un dato del esquimal, distintos tipos de nieve, solo él. Dice que detecte que tienen como un montón de distintos tipos de blancos porque, claro. La voz es blanco, porque lo vieron. Y sí, porque están ahí, porque lo necesitan. Vos decís que Mercedes Funes, por ejemplo, va a buscar el archivo de... El archivo de... Tristezas. Claro, de tristezas son todos nombres de chabón, como todos. No, 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 no. A la hora de actuar dice, esta me gustó para este personaje, Pink. No, 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 es buena, es buena. No, 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 ella va guardando como todo, vamos guardando experiencias. Claro, pero no. Tristezas, tristezas, todo, todo va guardado. Pero sin ningún tipo de coprotagonista en el sentido. No, listo. No hay nombres. No hay nombres. Pero aparte de verdad, no, no, o sea, ya está. Imaginate si era terrible vivir así. No, no imposible. Yendo a buscar el pas... No, olvidate. ¿Vos cómo hacés cuando tenés actuar? No, no, yo creo que lo tenés más incorporado. Porque, mirá, una vez hace muchos años yo he estudiado con una maestra que viva directamente como la memoria sensorial. Esto que decís, bueno, imaginate que se te muere, pum, entonces actuás eso. Y eso lo podés hacer una vez. Claro. Cuando en teatro tenés que repetir y repetir y repetir. Tenés que buscar otra cosa, claro. Tenés que buscar otra cosa. Yo le contaba a Mechi que yo, por ejemplo, al final de la obra, en Desnudos, yo tengo una escena con Gonzalo donde en general me pongo a llorar. Digo, si yo tengo que pensar todos los días en ponerme a llorar por algo realmente que me pasó, no funciona. Se te gasta el sentimiento. Claro, te anestesías. Se te gasta la anécdota. Entonces tenés que enganchar ahí con lo que está haciendo tu compañero y buscar algo más emocional. Exacto. Y que te pase en el momento. ¿Hubo noches que no lloraste? Lo actuás. Lo actuás. Claro. Pero sucede. Hay como algo que... Se arma como una especie de medio mapa de recorrido entre físico y emocional. Que va solo. Va solo. O sea, automáticamente va solo. Pero sí, es eso que dice Mechi. Es estar presente, es físico y es también incorporar el estímulo del compañero. Porque si no, no podrías... O sea, si tuviste un mal día, actuarías de una persona que está de mal humor. No, no. Tienen nada que ver con uno. Para mí es lo que dice Mechi. Es como ha descindido completamente. Es el mapa donde sabés que vas a llegar. Como si llegás a la radio un día. Sabés que tenés un día medio de mierda. Decís, bueno, che, tengo cuatro horas por delante. Bueno, el mapa es que tráeme un café, me pongo las pilas, me pongo buena onda, y sabés a dónde vas a llegar. ¿Y eso es una técnica o es un estado mental? O sea, ¿te convierte, por ejemplo, en mejor mentirosa o mejor fingidora? O sea, vos podés sentar frente a mí y te estoy contando algo que no te interesa, por ejemplo. ¿Vos podés emocionarte por eso que yo te estoy contando? No, no, no. No tiene nada que ver con lo que uno puede usar. Si Harry te cuenta cualquier cosa y te dice, vamos a probar, me gusta, vos también sos actriz. No, lo que dice Mechi es que podés llorar en cualquier momento, sí, porque es físico. Claro, pero por eso te digo, pero Harry te va a contar cualquier cosa que no es emocionante. Sí, pero no es una situación random. Y vos, si quieren, es una propuesta que estamos haciendo, es una propuesta. Quieren, lloramos, claro. No, 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 emoción, emoción. Ah, emoción. O sea, es algo que hago, te va a chupar un huevo, pero para mí es importante que te importe, ¿entendés? ¿Vos lo podés actuar? Sí, claro, porque si hay un personaje que le importa, aunque sea una huevada, para ese personaje va a ser importante. Perdón, que es algo muy característico de la pareja, suponete que me pongo personal. O sea, hagámoslo, porque te llamás Mirta, ¿ok? No sos vos. Yo llego del laburo y te cuento el capítulo 715 de mi relación con mi jefe, digo que ya viene, te vengo quemando la gorra hace mil años. Aire, hágalo. Uy, boludo, ¿qué onda? ¿Cómo andás? YouTube, caseta o Twitch. Bien. No, yo tuve un día de mierda. ¿Qué pasó? Héctor, boludo, lo mismo de siempre. Me llama al despacho de él, me cagó a pedos durante media hora, que está mal hecho el informe que le hice ayer, que el Excel no dan bien los números, que tengo que acomodar la oficina, que es un quilombo. O sea, la verdad que no puedo más, este trabajo me está matando. Bueno, pero quedé tranquilo, ¿querés que te cocine algo? Sí, sí, qué sé yo, sí, no sé, ni hambre tengo, la verdad, porque vengo de... No, estás llorando. ¿Estás bien? Sí, me angustia que me cuentes esto todos los días. Hija, está mentirosa. Es tremendo. No se puede, no hay que salir con actrices. Te lo dije, Harry, te lo dije. Ni con actores ni con actrices, no va, mirá esto. Y se fue un huevo, y estaba llorando. Son manipuladores emocionales los actores, no hay que salir con ellos. Bueno, no era para tanto, mi amor, perdón. Vamos. La otra vez me hizo sentarme adelante Joaquín Furriel a mantener la mirada, cosa que no pude hacer, y Joaquín Furriel lloró de mirarnos. Sí, sí, son manipuladores emocionales. Vos y Furriel, y todos. No, chicos, eso es lo que sí que te pase. Lo que decimos siempre es que hay un caminito que vos podés saber dónde vas a terminar. En general tratamos de que todo sea un poco más verdadero, y cuando estamos actuando, de que... Estar con el otro, laburar con el otro. En el caso de ella, que está con los actorazos, decís, bueno, vas como siguiendo ese caminito, sabés dónde vas a terminar. En la obra, digamos, hay que decir una comedia. Sí, 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 siempre. El secreto en el escenario es estar ahí con el otro, mirarse, y digo, también divertirte con el otro. Espera, Mercedes, ¿y tu personaje quién es en todo este intringulis? Todas las mujeres. Ah, mierda. Ah, vos es un personaje complejo. Sí, 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 soy todas. En realidad, o sea... ¿Cuántas? Paula es su ex, la ex con quien Miguel terminó la relación, y a él, el mambo que está teniendo en este momento, es que él, a ella, la ve en todos lados. Y en todas las mujeres la ve a Paula. ¡Ay, Dios! Pero, espera, espera. Sí, es un poco intenso. Para que se entienda, ¿vos sos la ex de Cabré? Porque yo, Paula es la ex de Miguel. Claro. Ah, ok. No, 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 la metamos en quilombo, pobre Mercedes. Está bien, es la única. Digamos que sos la única que no. Es un colectivo variopino. Sí, 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 sí. Está muy casada, muy enamorada, por favor. Sí, 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 no, 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 no. Paula es la ex de Miguel, pero bueno, él... Tiene que actuar la ex de Cabré, claro, fue para investigar el campo, tenía un montón de... No sabía por dónde arrancar. Está haciendo entrevistas todavía. Exacto. Escucha, no, Paula es la ex de Miguel. Sí, Paula es la ex de Miguel. Sí. Lo que le pasa a Miguel es que no la puede superar, entonces él va a terapia, que tiene una... Con Portaluppi. Y Portaluppi, ahora te cuento quién es Portaluppi, porque Portaluppi es un personaje muy particular dentro de todo esto. Pero bueno, su terapeuta, que no es Paula, él la ve como Paula. Después se la cruza en la calle, otra vez no sé qué, y la ve como Paula. Claro. Son todas mujeres... En todas Paulas. Sí, sí, tiene como... Todo me recuerda a ti. Está obsesionado. Todo me recuerda a ti. Y por otro lado, Portaluppi es su otro yo. Es la versión, la voz de la conciencia de Miguel, que Miguel es un filósofo, es un profesor de filosofía, es un tipo como más profundo, y a veces también se enrosca y no sé qué, y Portaluppi es más, dale, bebé, vamos. Entonces es todo lo incorrecto, lo que el otro no se atreve o no se anima, va Portaluppi y va por todo. Todos tenemos un Portaluppi. Sí, está bueno tener un Portaluppi ahí, que te haga accionar un poco. Déjame si te hacés el boludo y no lo escuchás, pero Portaluppi está. Y si ves a Portaluppi como Paula también. Ah, bueno, no sé, eso no ha pasado. Se complica porque la persona te tiene que sacar de ahí. Es el que te hunde, claro. A vos te pasó de ver a Gerardo en todas las caras. Sí, en todas las canciones, en todos los comentarios. En todas las canciones. En las publicidades de atrás de los colectivos. Todo me recuerda a ti. Hay como una canción. Sombras, sigue aquí. Perdón, no quiero a temas personales de nadie, pero cuando te separás de alguien público, peor. Y sí. Es lo que ves real. Entre que ves la realidad y ves como Paula a todos, es tremendo también. Ah, mira, sacó un tema. Ah, mira, un misión de personal. No veo tele, no veo redes, no veo nada. Ah, mira, está en el hotel de los famosos. Claro, te vas de vacaciones con esa persona, pero que se está yendo con otra. Ah, mira, ya está con otro, ya está con otro. Sí, claro. Hay que ser más prolijo. A lo mejor alguien conocido, tenés que ser un poco más prolijo. Hay que tratar de no salir con gente conocida. O la otra es lo de tu amigo Lucho Castro, que son todos amigos, están todos árboles. Nos fueron bastante prolijos. Me encanta eso. Eso es una comuna hippie, eso es espectacular. Sí. Eso me encanta. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Nos fueron todos muy prolijos. Hay que tratar de no ser conocidos y no salir con gente conocida. Esto en qué, recordemos, hay teatro. Multiteatro. Estamos en Corrientes y Talcahuano, en el multiteatro de miércoles a domingo, dos funciones los sábados. Vengan a divertirse. Me duele una mujer con Nico Cabré. Nico Cabré haciendo teatro te hace cualquier cosa. Sí, no, no, es increíble. Es buenísimo. No, 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 tiene un timing. Bueno, chicos, yo lo vi en Sugar, me tiraba al suelo. No, 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 tiene teca, hace carácter emocionado. Hace lo que quiere. Es increíble. Y bueno, y en esta obra está increíble, porque de verdad pasa por todos los estados. Vamos a traer a Cabré, hace mucho nos vemos. Sí, y Carlos Portaluppi, que también es, bueno, Carlos es maravilloso. Hola a todos, Carlos. Y su personaje es adorable y nada, la gente muere por lo que hace Portaluppi. Y meme funes. Y meme funes. Es espectacular. Espectacular. Muchas gracias. Yo me divierto mucho, yo me divierto mucho, yo disfruto mucho de hacer la función todas las noches con mis compañeros. Sí, sí, la paso muy bien. Y si nosotros la pasamos bien, imagínate, estamos. Sí, o sea, eso se nota. Muy felices. Tenía 21 años, arranqué en este medio. Ya, esta frase. Y era productor, no ponía la cariperia, todavía era productor. Y una gente de prensa me mandó un portarretrato para fin de año, me olvidó más. Y era Raquel Flota. ¡Mirá! Me beso, Raquel. Trae siempre todo. Un portarretrato. Yo vivía con mis padres y me llevo un portarretrato de Raquel Flota. Qué linda que es. Buena onda. El productor valora mucho a la persona que piensa en él a la hora de hacer regalos. Exacto, exacto. No le llevaba nada, no tenía caje, no tenía nada. No sé qué. Raquel Flota. Porque a Mario todo el mundo le lleva regalos, Andrés. Raquel los trae más los actores. Raquel Flota. Viene ella, los acompaña. Es gran, gran, gran... Películas, teatros, todo. Sigue, eh. Eminencia, eminencia. Buena onda, buena onda. ¿Te acordás de mí, no, Raquel Flota? No te voy a acordar. No sé qué sé y todo lo que vivimos. Antes, a los 20 años. Pero no me dan los números. Es una pendeja, Raquel Flota. Es una pendeja, pero bueno. Raquel. Mucha, mucha trayectoria. Bueno, pará. ¿Quieres hablar de ahí, Gómez? No, y quiero, ahora que termino, me quiero decir, mucha gente me pregunta por espectáculos infantiles. Yo incluida. ¿Qué hay espectáculos infantiles? Sí, no, hay poco. Toda la gente que tiene espectáculos infantiles me los manda. Pero hay uno especial que quiero hablar de una gran amiga mía y de Andrés. Andrés y mía. Se llama Valeria Grossi, que es una gran directora, fue coach del señor Andrés. Muy, muy amiga mía. Bueno, tuvo mucho tiempo con Julio Chávez. Con Julio, asistente, muy amiga, que estrenó un espectáculo en el picadero que se llama Crianzas. Sí. Quiero que todo el mundo siga Crianzas, el musical en Instagram. Quiero que se llene de seguidores, porque es una obra de verdad, que es un antes y un después. Es un espectáculo infantil. La protagonista es Sofía Diegues, que es una actriz trans. Y la historia es sobre un libro de Susy Shock. Es la historia de una tía, travesti, ella se autodefine como una tía traba. De Uriel, que es su sobrino. Y la historia de ella con su sobrino, ella quiere ser actriz, todo lo que pasa. Todos los quilomos que puede llegar a tener una chica trans criando a un pibito. A un sobrino, que abárdenos a su hijo, a su sobrino. A su sobrino. Es espectacular, pero no solamente porque es divertida. La música es de Carlos Gianni, que hizo la música toda la sobra. La sobra de Hugo Milán. Sí, a todas las sobras de Hugo Milán. Es hermosa, pero además son esas obras que decís, hay que verlas. Solamente ver a una actriz trans haciendo un infantil con un pibito, te parte la cabeza. La vi ayer, se las recomiendo, está a los ojos en el picadero. ¿A qué hora? Lo hice a las 3 de la tarde. Bien. Muy pocas funciones. Vamos a ver. A la noche ponía a ver a Meme, a mí me ponía a ver en desnudos, que quedan solamente 4 semanas. No. A vos te lo digo, Andrés. No. Antes de que termine voy a ir. 3 años hace que hacemos la obra. Solo que te digo. La obra que más promocioné en mi vida. ¿Y no la viste? No la vio, chico. No quiero ver a Meme. Ay, yo voy a ser desnudo. Bueno, a nosotros nos pasa que no nos podemos ver nunca. Sí, yo no lo vi, tengo un montón de amigos. Digo, no quiero ver desnuda Meme. No, así querés. Me dijo, así querés. No, es como un hermano. No la ves, desnudas Meme. Somos como... Hermanos. Hermanos. Ahí me podés ver en Sex, que quedan 3 semanas. Hermano es otra cosa. Ah, Sex, maravillosa Evelyn, la mejor. Me voy yo. De verdad, mañana Teatro Picadero, métanse en el Instagram, Crianza es el musical. Crianza es el musical, Vale es muy grosso. Vale es muy grosso, muy grosso y Vale. No, es buenísima. Sofía, el nene Simón, es maravilloso lo que están haciendo. Va a ser un espectáculo. Sábados en el Picadero. Meme está de... De miércoles a domingo en el multiteatro Corrientes. ¿Los funciones? Alcahuano, funciones. Los sábados tenemos dos funciones. Dos funciones los sábados. Ocho y media a la noche las funciones. Hoy nos vemos dos en el teatro a la noche. Sí. ¿Y a vos? Sex, ¿cuándo quedás? El Sex, todo ha agotado este fin de semana. ¡Ah! ¡Bien! Nosotros no, pero no. Ahí está, mirá. Ah, mirá, qué bomba. Ay, por favor, esas lolis. Están entrando 200 personas, mucho más chicos que los tratos que trabajan las chicas. Pero si te estoy diciendo la verdad, o este lindo, es una ticha, está todo este fin de semana. Bueno, déjame vengan a ver, me duele una mujer y desnudos. Vayan, vayan. Venga, venga que la van a pasar bien. Suki, hágase cargo, gracias. Gracias. Perros de la calle. Urbana Play. When I met you in the summer, to my heartbeat sound.